Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Feliz año para todos aquellos a los que no he visto, aunque ya es un poquito tardo, pero bueno, feliz año para todos. Estrella, estrella directora. Bueno, pues hoy asistimos a la presentación de la oferta turística y cultural que Castilla y León desplegará en la nueva edición de la Feria Internacional de Turismo Futur, que como sabéis se celebrará en Madrid del 22 al 26 de enero de 2020. La participación de Castilla y León en Futur ha sido definida en sintonía, como no podía ser de otra manera, con los objetivos, la estrategia y las premisas que nos hemos marcado en esta legislatura y que están orientados a seguir impulsando el crecimiento y el desarrollo del turismo en Castilla y León, apostando, también dentro de esta estrategia, por la promoción internacional de nuestra oferta con propuestas que permitan atraer a un mayor número de turistas internacionales a nuestra comunidad. Perdonadme la voz, pero estoy un poquito… tengo la cargando un poquito tocada. Como sabéis, uno de nuestros compromisos también para esta legislatura será alcanzar los siete millones de turistas internacionales y los 55 millones de pernoctaciones totales en el conjunto de alojamientos de la comunidad. Dando continuidad a la línea de máxima profesionalización y eficacia en nuestras acciones de promoción, desde la Junta de Castilla y León y desde esta consejería queremos poner el foco en esta primera gran cita anual para los profesionales del turismo mundial que representa Futur. Castilla y León tiene que estar, es obligatorio que esté en la feria, para mostrar al mundo su extensa oferta patrimonial, cultural, deportiva, paisajística y gastronómica y también para aprovechar al máximo las oportunidades de negocio que brinda este encuentro a las empresas y entidades turísticas de Castilla y León. FITUR es un foro único para que nuestras empresas puedan estrechar sus relaciones interprofesionales y conocer las últimas tendencias del sector, pero también para ampliar su proyección en el exterior, establecer contactos y cerrar acuerdos de comercialización. Como hemos venido diciendo ya en Intur, en distintas comparecencias, también la directora general y yo mismo, nuestra apuesta siempre va a ser por los profesionales, son los verdaderos actores y protagonistas del sector turístico. En este sentido, conviene recordar algunos datos que justifican sobradamente este esfuerzo promocional. FITUR es la feria turística de referencia en España y una de las más importantes a nivel mundial. Con más de 250.000 participantes en 2019, el 57 de ellos profesionales del sector, con más de 100.000 empresas de 165 países y casi 8.500 periodistas acreditados de 5.000 y pico medios de comunicación. A ello se une el interés de un mercado como es Madrid, que es el principal mercado a nivel emisor para Castilla y León, con más de 1,8 millones de madrileños que visitaron nuestra comunidad en 2018, casi un 3,5% más que el año anterior. Y con Madrid como puerta de entrada también de nuestro turismo internacional, con casi 2 millones de viajeros en 2018, lo que supone más, ya más del 22% del turismo total que llega a Castilla y León. Estos datos convierten a FITUR en una magnífica plataforma de negocio que no podemos ni debemos dejar de lado. La Junta participa en la 40 Feria Internacional con dos stands. Un stand institucional que reunirá en 1.500 metros cuadrados la oferta turística de toda la comunidad autónoma a través de la participación de las nueve provincias y el Consejo Comarcal del Bierzo y un stand comercial que contará con 91 metros cuadrados cuyo objetivo es facilitar un marco de encuentro y comercialización para nuestros empresarios. La Junta de Castilla y León articula su presencia en FITUR en torno a los siguientes objetivos estratégicos. En primer lugar, Castilla y León apuesta por el cicloturismo con el proyecto Eurovelo 1. Primero, presentará el viernes 24 de enero su participación en este itinerario Eurovelo 1 Atlantis Couch Road de España. Eurovelo es un proyecto de la Federación Europea de Ciclistas que tiene como objetivo abrir una red europea de 15 rutas cicloturistas de larga distancia de casi 70.000 kilómetros que conecta todo el continente europeo. En segundo lugar, apoyo a la comercialización. La Junta de Castilla y León promueve la comercialización turística y la posibilidad de acceder a los mercados internacionales a través de un espacio comercial y de trabajo en el stand situado en el pabellón 8 de IFEMA. Un punto de encuentro abierto para que las empresas turísticas puedan desarrollar sus reuniones y encuentros de trabajo. En este espacio se van a mantener encuentros comerciales en los que van a participar 190 representantes institucionales y empresarios de la comunidad, entre los que se encuentran los patronatos de turismo, los convention bureau, ayuntamientos, asociaciones del sector, posadas reales y diversos turoperadores que mantendrán encuentros agendados a través de nueve mesas de trabajo con el objetivo de superar los 700 contactos comerciales de la pasada edición. En tercer lugar, el impulso a la internacionalización de Castilla y León. Este apoyo se completa facilitando la participación de empresas de la comunidad en el workshop internacional FITUR B2B Match que organiza IFEMA. Castilla y León tendrá una presencia muy activa en este espacio donde está prevista la participación de más de 110 operadores internacionales procedentes de 40 países. Esta labor de comercialización turística se verá reforzada a través de contactos comerciales programados en las oficinas exteriores de turismo de 24 mercados turísticos internacionales a los que vamos a presentar nuestra oferta y los principales eventos culturales de los próximos años. En cuarto lugar, dentro de estos objetivos estratégicos, la especialización turística y la potenciación del turismo más. Desestacionalizar el turismo es uno de los grandes objetivos que queremos impulsar a través de nuestra presencia en esta feria, ya que acercando Castilla y León a los mercados internacionales podemos contribuir de manera importantísima a la desestacionalización del mercado turístico, que es uno de los objetivos también de esta consejería en relación con el turismo, como tuvimos ocasión de exponer en nuestra comparecencia en Córdoba. FITUR nos ofrece la posibilidad de presentar las nuevas estrategias de Castilla y León para avanzar en este objetivo, con un programa basado en criterios de especialización de producto y segmentación de mercados. En esta dirección, y respondiendo a uno de nuestros compromisos de legislatura, queremos impulsar el turismo de congresos y eventos en Castilla y León, un sector muy importante, con un gran efecto desestacionalizador y que puede contribuir a equilibrar la oferta turística entre las nueve provincias, que además tiene una notable repercusión económica. El otro día la directora ha tenido una reunión con las diferentes provincias y la verdad es que la acogida está siendo excepcional. Con el fin de avanzar en este objetivo, Castilla y León va a participar por primera vez en la sección FITUR+, destinada al turismo de reuniones y negocios. A través de esta participación se llevará a cabo una importante agenda de contactos comerciales con compradores más internacionales. La Junta de Castilla y León está trabajando, en colaboración con las nueve provincias, en la creación de una oficina de congreso regional con el objetivo de aunar esfuerzos y acciones de promoción que permitan convertir a nuestra comunidad en un destacado destino nacional e internacional para la celebración de congresos, reuniones y viajes de incentivos. En quinto lugar, la colaboración con Portugal, como saben, también otro de nuestros objetivos estratégicos para la legislatura. Este equilibrio de la oferta turística entre las nueve provincias de Castilla y León busca diferentes elementos integradores, como el río Duero, la ruta de la Vía de la Plata u otras rutas históricas. En esta dirección y en el marco de FITUR se van a mantener distintos encuentros con instituciones de Portugal con el objetivo de trabajar en la promoción conjunta de ambos países, estableciendo líneas de colaboración para el desarrollo de productos transfronterizos, como serán, por ejemplo, la ruta Magallanes-Elcano. El stand de Castilla y León se convertirá también en la sede de la reunión que mantendrá la red de cooperación de ciudades en la ruta de la Plata, de la que somos colaboradores con diversos ayuntamientos de Portugal para la promoción conjunta de esta vía. Igualmente, en este espacio se promocionará el proyecto europeo NAPOPTEC, que estamos impulsando junto con Portugal y cuyo objetivo es potenciar el patrimonio cultural de la época napoleónica mediante la creación de rutas en una zona que incluye la región central de Portugal, con Beiras y Serra da Estela, y las provincias de Salamanca, Zamora, Valladolid, León y Ávila. Castilla y León es un territorio extenso en el que los entornos locales viven de los valiosos recursos que tienen y que son parte de su identidad y de su historia. Los recursos culturales y patrimoniales, enogastronómicos, naturales y rurales, hacen que hoy por hoy nuestra comunidad sea un destino de interior de referencia. En Fitur, Castilla y León quiere promocionar en el mercado nacional e internacional todos sus recursos, toda su riqueza, y lo vamos a hacer a través de nuestro stand institucional, que incluirá diferentes espacios temáticos con toda nuestra oferta. Por una parte, un espacio provincial. El stand de la Junta de Castilla y León contará con un espacio para que cada una de sus nueve provincias, así como el Consejo Comarcal del Bierzo, en el que podrán realizar presentaciones de sus ofertas y novedades turísticas. Por otro lado, también un espacio rutas del vino, donde la gastronomía y la calidad de nuestros vinos, como saben, conforman un recurso transversal a toda nuestra oferta y a todo nuestro territorio, siendo además una de las principales motivaciones para que nos visiten los distintos turistas a nuestra comunidad. Castilla y León, en este sentido, es la comunidad autónoma española con más rutas del vino certificadas por Acevin. Y estas ocho rutas realizarán presentaciones dirigidas tanto a profesionales como al público en general. En esta dirección, uno de los acontecimientos más señalados en 2020 es la designación de Aranda de Duro como Ciudad Europea del Vino, lo que supone una oportunidad para la promoción tanto de la ciudad como de los vinos de la Ribera del Duro. Otro espacio es Espacio Proyectos Europeos, donde se promocionarán, como he dicho, estos proyectos Eurovelo 1 y el proyecto Napoztek. Un espacio de turismo accesible. Como saben, nuestro compromiso con un turismo accesible y que pueda ser disfrutado en igualdad de condiciones por cualquier persona es algo indiscutible. Así, se verá reflejado este deseo y esta intención en este espacio, que estará atendido por cuatro asociaciones que trabajan por la accesibilidad. Once, PREDIT, Federación de Personas Sordas y la Asociación Plena Inclusión, donde informarán de los recursos turísticos accesibles en Castilla y León. Espacio Colectivos Empresariales del Sector. También queremos favorecer la participación y la colaboración de los diferentes actores que conforman el sector turístico de la comunidad y que tendrán presencia en esta feria, como las once asociaciones regionales del sector que aglutinan a los albergues, camping, turismo rural, agencias de viaje, balnearios, guías turísticos, hostelería, organizadores de congresos y centros de iniciativas turísticas. Espacio Semana Santa, Castilla y León, es la comunidad autónoma española con más celebraciones de Semana Santa declaradas de interés turístico internacional. Estas celebraciones son una gran riqueza cultural y patrimonial y es por ello que en FITUR estarán presentes a través de una exposición fotográfica en el stand durante todo el fin de semana. Además, se llevará a cabo una presentación de la Semana Santa de Castilla y León y de los eventos más importantes que se realizarán en 2020. En la sala de exposiciones también habrá breves presentaciones de Semana Santa declaradas de interés turístico regional, nacional e internacional. Asimismo, contaremos con espacios tematizados. Naturaleza. El stand contará con un espacio destinado a la promoción del turismo de naturaleza de Castilla y León en el que se informará de los recursos naturales y se proyectarán imágenes de los espacios naturales. Castilla y León, destino de rodajes. Además, por su patrimonio y naturaleza, Castilla y León es un lugar ideal para convertirse en un plató de cine. Saben también que la cuestión de la Phil Commission es otro de los objetivos que tenemos en el pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos. Que, por lo tanto, de ahí quizás ha sido la confusión entre patrimonio y matrimonio, ¿no? Ese matrimonio entre ambos. Entonces, vamos a, por lo tanto, a promocionar y a patrocinar este Castilla y León destino de rodajes. En el stand habrá, por tanto, un espacio destinado a la promoción de nuestra comunidad como destino para rodajes. Turismo industrial y cuencas mineras. El stand de Castilla y León contará con una réplica de un tren minero que tendrá como finalidad la promoción del turismo industrial y las cuencas mineras de nuestra comunidad. Esta réplica servirá también para dinamizar la actividad del stand, pues el público, entre otras cosas, podrá fotografiarse junto a este tren. Los caminos a Santiago, con motivo de la celebración en 2021 del año Santo Jacobeo, Castilla y León, promocionará en Fitur los caminos a Santiago por Castilla y León, que componen un recurso turístico reconocido y valorado a nivel internacional y que impulsa la vertebración turística de toda la comunidad a través de una imagen única. En Castilla y León contamos con doce caminos que conducen a Santiago. El más conocido, el más popular, el que está reconocido como patrimonio de la humanidad, como saben, es el camino francés, pero a él también se unen otros caminos históricos, como la Vía de la Plata. Tuvimos ocasión hace unas semanas en Santiago de Compostela, junto a otras tres comunidades, de promocionar también esta vía, como Camino de Santiago, el Camino Mozárabe o el de Bayona y caminos tradicionales, como el de Madrid o el de Levante. Bajo el eslogan Castilla y León es vida, queremos poner de manifiesto la importancia de disfrutar al máximo de un destino como es Castilla y León. A través de grandes gráficas y de sugerentes eslóganes, se invita al visitante a conocer y disfrutar de nuestra comunidad y de todos sus recursos turísticos, patrimonio, naturaleza, gastronomía. Una imagen que estará acompañada de un amplio programa de presentaciones y actividades de dinamización destinadas a profesionales y al público visitante respectivamente y que se llevarán a cabo tanto en el escenario como en el Auditorio del Están. Un programa que incluirá presentaciones y actividades de la Consejería de Cultura y Turismo, así como del resto de entidades turísticas que nos acompañan y que van a presentar sus novedades, productos y proyectos del año 2020. Quiero agradecer públicamente la labor desarrollada por la directora general de Turismo, doña Estrella Torrecilla, a toda la dirección general de Turismo y a la Fundación Siglo por la excelente labor que han desarrollado. Como saben, llevamos seis meses, pero la realidad es que en esta nueva época o en esta nueva andadura de la consejería y de los eventos feriales en este tipo, a los que estamos, como he dicho antes, que tenemos que ir obligatoriamente sí o sí, desde luego el impulso que le está dando la directora, ese nuevo cambio, esa nueva marca que queremos impulsar desde Castilla y León se va hirviendo ya en esta feria y en años sucesivos esos cambios se van a ver mucho más acentuados y pensamos que con un mayor beneficio para los profesionales y para los ciudadanos y para nuestra comunidad. Así que sin más, si quieren alguna pregunta, todas aquellas cuestiones técnicas y demás, pues también está aquí la directora que podrá responder. Así que sin más, le pido. Gracias. ¿Alguna cosa? A Castilla y León. Vamos a ver. Realmente nosotros tenemos un stand, como ha dicho el consejero hace un momentito, de 1.500 metros cuadrados. Nosotros lógicamente no podemos a lo mejor competir con otras comunidades autónomas que casi prácticamente tienen un pabellón completo, tienen también mucho más presupuesto que nosotros a la hora de poder manejar mucho más metros en Fitur. Y bueno, nosotros gastamos un presupuesto importante también en esta feria. Entonces, nosotros suplimos esa carencia quizá de metros cuadrados o de vistosidad a la hora de poder emplear más recursos a este stand con las presentaciones que vamos a hacer y sobre todo dándole más importancia al tema de empresas, al tema de negocios, que nosotros realmente es lo que nos mueve a ir a una feria como esta. Realmente las ferias de este tipo, una feria internacional como Fitur, digamos que tiene dos objetivos. Uno es el hacer negocio, en este caso para tu comunidad y nosotros queremos hacer negocio con nuestros empresarios, que nuestros empresarios encuentren ahí un modelo donde seguir encontrando clientes con los que avanzar en sus negocios y de ahí esa labor que hacemos de traer turoperadores empresarios que les puedan ser beneficiosos a los empresarios turísticos, digamos, de Castilla y León. Y la otra función sería el promocionar tu comunidad. En este caso, en esta feria, como se ha hecho en las anteriores, se promociona a través de las presentaciones de los recursos turísticos que tienen todas las provincias. Las provincias, a través de sus diputaciones, normalmente patronatos de turismo, nos traen sus pequeñas ofertas que ellos quieren hacer a nivel provincial y nosotros hacemos las ofertas que queremos promocionar a nivel de Junta de Castilla y León. Eso es lo que va a ser diferente, que nuestra comunidad va a promocionar recursos distintos a los de otras comunidades. Perdona, no te he oído nada. Sobre la ruta de Napoptec, es un proyecto europeo del que ya se ha avanzado bastante. Entonces, esta feria ha sido un poquito para consolidarle. La ruta de Magallanes-Elcano ha sido una propuesta nueva que hemos tenido por parte de Turismo de Andalucía, una propuesta muy reciente. Apenas hace ni un mes tuvimos unas jornadas técnicas, unas jornadas de un mercado de contratación en Sevilla, precisamente por ser un mercado del andaluz muy potente para nuestra comunidad. Es una de las comunidades autónomas que más visitantes nos traen. La tercera o la cuarta, dependiendo del año, siempre va por detrás de Madrid, Castilla y León y suele ir a Andalucía o País Vasco. Entonces, es una comunidad muy potente. Y ahí, en el curso de ese mercado de contratación, en el que yo también estuve, hablé con dos personas de Turismo de Andalucía y fueron las que quisieron que participáramos dentro de la promoción de Magallanes-Elcano. Fue una primera toma de contacto, apenas estuvimos hablando con ellos durante 40 minutos en esa reunión. Así que, realmente, se va a consolidar ese apoyo a la promoción de esa ruta a partir de Fitur, que es donde podremos comentaros un poquito más. Sí, la ruta Napoptec es otra ruta para potenciar un poquito el paso de Napoleón por distintas regiones europeas. En este caso, engloba dos países, que es España y Portugal. Entonces, se quieren hacer una serie de acciones, hacer un programa con una serie de acciones, desarrollando los sitios por los que pasó Napoleón directamente en su paso por aquí, por España, en nuestro caso por nuestra comunidad y seguido por Portugal. Entonces, la presentación en Fitur es un poquito poner en valor esa serie de acciones que se van a hacer para dar a conocer a nivel internacional una ruta europea importante, como es el camino de Napoleón. No sé si sabéis que Napoleón es la segunda persona más buscada en Internet, curiosamente, después de Jesucristo. Entonces, es un personaje que genera muchas inquietudes y, además, mucho respeto a nivel internacional. O sea, desde muchos países europeos buscan la figura de Napoleón como una figura que tuvo una relevancia histórica muy importante. Y, quizá, esa idea que se tiene sobre esa figura se ha querido reflejar haciendo una ruta que refuerce y reaviva y reavive un poquito la presencia que tuvo Napoleón aquí también en nuestra comunidad. Sí, sí. De momento, nosotros potenciamos esta ruta con Portugal, porque ya sabes que para que hay unos fondos europeos importantes, para que hay unos fondos europeos dentro de una ruta POPTEC o dentro de un proyecto, perdón, POPTEC, tienen que establecerse relaciones o una sinergia entre dos países diferentes. En este caso, pues, es España y Portugal. Hay otra ruta también, precisamente, que tenemos desarrollada con el tema de Napoleón, que es una post-sudoe, es otro proyecto europeo, y para ser un sudoe tienes que tener una relación entre tres países diferentes. Ahí también está Castilla y León y está integrada Francia también con Portugal. Bueno, presupuesto, ¿dices de la feria o total? ¿Presupuesto de la feria o...? ¿De la feria? Mira, para este año, para 2020, los presupuestos, como sabes, se han prorrogado. Con lo cual, ahora mismo, y a expensas de lo que pase con el Gobierno cuando establezca el techo de gasto, realice los presupuestos que esperamos que sean antes del verano y en el que nosotros también podamos adecuar entonces los nuevos presupuestos, de momento tenemos que descontar de los presupuestos que había para la consejería el año pasado la parte correspondiente a la subida de sueldos de los funcionarios. Con lo cual, en teoría y en la práctica, esa parte hay que detraerla del presupuesto global de la consejería, tanto para cultura, para turismo, para patrimonio y para deporte. Con lo cual, del presupuesto global que había, pues hay que quitar una parte de ese presupuesto. Esto quiere decir que va... Vas a decir, no me dices una cifra global, no tengo aquí la cifra, pero te la podemos pasar, no te preocupes que mañana te pasamos esa cifra global, pero lo que sí podemos afirmar es que el presupuesto general de la consejería, toda vez que se prorroguen y toda vez que haya que descontar la parte proporcional del aumento de sueldo, va a haber, evidentemente, ese descenso del 2,5%. Pero la intención de la consejería, en el sentido de aplicar o de ejecutar el presupuesto, es reordenar y reorientar las distintas partidas presupuestarias. Entonces, puede ser que en un momento determinado alguien piense que va a haber menos dinero para, por ejemplo, para la promoción del turismo y a lo mejor hay un aumento, teniendo en cuenta, además, que si algo tiene, si algo importante tiene esta consejería de cara a nuestra comunidad, es que tenemos la obligación de vender nuestra comunidad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De ahí toda la estrategia de internacionalización del turismo rural y del turismo interior. Con lo cual, y es así, ese es el deseo y, de hecho, lo vamos a ver en la práctica, lo que se va a hacer es que la apuesta fuerte de la comunidad a la hora de promocionar nuestro turismo, nuestro deporte, nuestra cultura y nuestro patrimonio va a ser en la promoción de cara al exterior. Eso es incuestionable, incuestionable. Con lo cual, exactamente la cifra no te la puedo decir, mañana te la enviaremos, pero si alguien piensa que va a bajar el presupuesto o que va a haber menos presupuesto para promoción, pues quizás no sea esa la realidad, sino que haya más inversión en promoción y, sobre todo, en esa promoción, una promoción más al exterior, más de cara al resto de la a nivel nacional e internacional. Bueno, ya sabes que para este ente de congresos de Castilla y León hemos querido contar con las oficinas de congresos ya existentes en nuestra comunidad, que son cinco, de cinco provincias, de Burgos, Salamanca, Segovia, León y… ¿cuál es la quinta que me falta? Y Valladolid, he dicho León, efectivamente, y Valladolid. Entonces, queremos contar con ellas, pero también con las provincias que no tienen oficina de congresos, para que ellas también, bueno, pues tengan prestancia en este ente que lo que queremos, precisamente, es posicionar en el tema de congresos a las nueve provincias de Castilla y León. Hemos tenido ya una reunión, pues esta semana pasada, en Soria. Precisamente, quisimos elegir Soria porque es una provincia que no cuenta con oficina de congresos. Ya en nuestra aplicación con las provincias que, efectivamente, no tienen esa oficina, pero que quieren entrar y formar parte del ente de eventos de Castilla y León. Tenemos otra siguiente reunión ahora en el marco de Fitur, otra vez, para avanzar un poquito ya con la marca, bajo la cual nos va a posicionar a todo el turismo de congresos de Castilla y León. En ese sentido, tengo que agradecer muchísimo a las oficinas ya existentes que han puesto en valor todos sus recursos, incluso sus datos a disposición también de la Junta de Castilla y León, para poder beneficiar también a las más pequeñas de esos congresos que ya han participado, de los más pequeños que han tenido lugar en sus provincias y que pudieran ellas también beneficiarse. Y, bueno, la verdad es que se han propuesto cosas muy importantes que creo que tenemos que avanzar más en Fitur para poderos dar una estrategia de cómo va a ser. Pero en Fitur yo creo que os podremos adelantar cómo se va a desarrollar este ente de congresos que, la verdad es que tenemos, primero, tenemos una ilusión tremenda con ese proyecto, pero además tenemos, digamos, la alegría de saber que cuenta con el beneplácito de las nueve provincias. Todas y ellas, todas y cada una de ellas, han mostrado su apoyo y la verdad es que su alegría en tener una marca, un paraguas que les dé mucho más músculo a esas propias provincias a la hora de la promoción propia, tanto nacional como internacional. Así que este ente cuenta con el aval de las nueve provincias y eso, digamos, que es harto difícil porque normalmente ya sabes que es una comunidad grande que a la hora de, bueno, de contar siempre con el apoyo unos u otros pueden estar más a favor o en contra. En este caso, ya os puedo decir, y de hecho la última reunión así se constató, que las nueve provincias están muy ilusionados con la creación de este ente y piensan que va a ser beneficioso tanto para las más posicionadas como para las menos. Entonces, bueno, con esa intención y esa alegría nosotros vamos a avanzar en ello y todos los avances pequeños o grandes que vayamos haciendo, que esperemos ya que en estos primeros meses tengamos mucho desarrollado, os iremos adelantando todo sin ningún problema. El tema de rodajes. Sí. Sí, a través de la Filcomisión. De momento, lo que estamos haciendo en relación con la Filcomisión, tanto el director general y el comisionado de la lengua como desde otros ramos de la consejería, lo que se ha hecho es, en primer lugar, hacer un estudio porque tenemos que ver qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo bien para posicionarnos. Sabemos también que el Ayuntamiento de Valladolid ha apostado muy fuerte. Sabemos que existe una Filcomisión nacional con la que también tenemos contactos y nos vamos a reunir. Tenemos una serie de recursos que también sabemos que tenemos que mejorar, como es la propia web de la Filcomisión. Sabemos también que la Filcomisión no es algo en el que vaya solo y único y exclusivo, sino que tenemos que utilizar todos los recursos de los que disponemos, lo hemos hecho aquí en relación con el turismo, pero también lo hacemos en relación con la cultura y con el patrimonio. Es decir, no solamente Filcomisión, sino utilizar la lengua, utilizar la cuestión de la gastronomía y del turismo, utilizar el patrimonio, utilizar… Es decir, tenemos que pensar en la consejería de una forma integral, ver todos los recursos de manera holística, o sea, no solamente verlos independientes entre sí. Entonces, lo que hemos hecho a lo largo de estos meses es, sobre todo, tener reuniones con los distintos actores y sectores para, a partir de ahí, establecer esta estrategia. Esos datos de decir cuánto ha habido de más o cuánto ha habido de menos, hasta ahora sería por mi parte también, además de una temeridad, entre comillas, no sería ajustarme a la realidad, pero lo que sí estamos trabajando es en que nuestra oferta de Castilla León como un territorio de rodajes sea mucho más potente y más fuerte. En este sentido también estamos colaborando con la Consejería de Hacienda a través de una serie también de líneas de ayudas para el tema de industrias culturales y creativas, en el que entraría también la Consejería y, en este caso, la Filcomisión. Es decir, trabajamos de manera integral y con todos nuestros recursos para potenciarlo y para realmente que se convierta en un factor de crecimiento y de desarrollo. Ay, es que no oigo… ¿Cuántos rodajes va a haber? No sé, porque al final, mira, al final es como lo que estamos hablando, ¿no?, de las reuniones de trabajo, del business to business y demás. O sea, al final lo que tenemos que hacer es ofertar. O sea, tenemos que tener una oferta potente, una oferta atractiva, en el que cuando tú a los distintos actores que digan o a las distintas compañías o a las distintas productoras que vean Castilla y León como una comunidad o como un territorio atractivo para venir a rodar. Sabemos, por ejemplo, que en Soria también se han puesto en contacto y están rodando alguna serie. Sabemos que hay también en otras provincias que están rodando. Pero, de momento, ese papel que traemos o esa nueva estrategia que traemos es trabajar todo coordinadamente y conjuntamente para que así sea. Pero no te preocupes que cuando lo tengamos también, no te preocupes que lo pasaremos. Pero yo creo que la idea, sobre todo, es que hay una estrategia, hay un proyecto, una estrategia y un equipo para aplicarlo. Y, desde luego, aunque parezca que no damos datos o que no damos una cifra determinada, la cuestión es que, en cuanto pasen unos meses y veamos cómo todo se va desarrollando y se va implementando esa estrategia de sus frutos. ¿De Fitur? Ah, el de Fitur. El de Fitur son 625.000 euros. No, 677.000. 677.000 euros. 677.124,74 euros. Los gastos totales. Están, suelo, montaje, todo. Hasta la campaña de publicidad incluida. Las... Las tensiones territoriales. Vamos a ver. Eso aquí, en esta... Mirad. En esta consejería, si hay algo por lo que trabajamos, es precisamente para evitar las tensiones territoriales. Desde la Consejería de Cultura y Turismo, trabajamos porque la historia hay otras instituciones, u otros entes, u otras personas que utilizan la historia para separar o para unir. Nosotros, en este sentido, lo utilizamos para unir y para vertebrar. Y nosotros, desde aquí, desde luego, respetamos la historia, respetamos los sentimientos, respetamos las identidades, pero en el actual contexto político español, desde luego, me parece... Por ejemplo, la oportunidad no es, desde luego, la más idónea para, en un momento determinado, plantear este tipo de debates. Pero, como digo, yo estuve el otro día en el Bierzo, con los alcaldes de los distintos pueblos de Médulas, con el Consejo Comarcal, y lo que hacemos es crear comunidad y articular, de verdad, comunidad, trabajar para los ciudadanos, plantear soluciones a problemas. Es lo que hace esta consejería y es lo que hace este Gobierno. Entonces, desde luego, nosotros no estamos ni por la división, respetando, por supuesto, todas las opiniones, respetando, por supuesto, el que una persona se pueda sentir de una u otra forma o manera. Yo no soy nadie para imponerle a nadie nada, pero sí que estamos en una comunidad que tiene nueve provincias, tiene un estatuto de autonomía, tiene una serie de leyes, con lo cual estamos trabajando para los ciudadanos y para la comunidad. Gracias.